Buenos días, bienvenidos todos a esta sede del Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya de la que de la Junta Directiva yo formo parte, es el vicepresidente de este colegio y el presidente me ha encargado primero que nos diera la bienvenida, perdón que se hable de tú pero me parece que es una asociación de este tipo en la que nos tenemos que juntar tanto afectados como médicos como familiares, pues yo creo que la gente es familiar es la sacanía del turno, es ninguna falta de respeto, es únicamente una expresión más de cercanía a todos nosotros. El presidente me hubiera encantado, tenía obligación entre el impedido de estar y yo he sido afortunado que he tenido la suerte de que saltando él poder disfrutar desde la primera reunión oficial de formación o de reconocimiento de inicio de esta asociación de Guizare Retina Vizcaya, que gracias además a lo espléndido de lo que ha sido Retina Gipuzgua que ha publicado una nota en la animada de la verdad sorprendido, no me extraña, de que propician, apoyan, es un motivo de satisfacción que en Vizcaya desde el resto con la rivalidad que parece que es evidente que desde luego en esto no es así me parece primero que es de buen Vizcay no también, aunque soy nacido en Irún en reconocer este gesto y esta manera. Habiendo revisado un poco vuestros estatutos, la verdad es que me parece que ya el inicio es realmente totalmente coherente con lo que recogéis allí, porque realmente al juntarte es decir, tratar de divulgar, tratar de tener cercanía, tratar de tener ese apoyo social y el impacto que ello supone el, bueno, el, todo ello ya en la primera reunión, viendo primero la capacidad de convocatoria que ha dicho que yo, Garantxa, te felicito, el ver realmente que el programa es un programa que para dos horas recoges desde luego un multitud de aspectos y me parece que este es el camino y luego empezáis a decirle ojalá, porque ese es lo mejor, que sigáis igual y que, bueno, que sepáis que ya tenemos una, afortunadamente como me he dicho, con Beguisar y Ipuzco hay ya un acuerdo, si no, con este coraxio, está pendiente y estamos deseando hoy el día de Ipuzco para hacerlo también con Beguisar y Ipuzco y esto no dice que no voy a tener con Ipuzco, es en todo lo contrario, que tenemos que fortalecer todavía esta relación, amistad, que sepáis que este colegio está abierto, que está vuestra entera disposición para organizar todo lo que haga falta, que en lo posible, incluso para reuniones vuestras, etc., se puede contactar y otra solicitud podéis contar hasta con espacios físicos para poder llevar vuestra actividad y que no dudéis en que estamos con vosotros. Yo no me voy a quedar toda la reunión porque, bueno, pues por alguna cosita personal, pero estoy seguro que va a ser un éxito y que luego, por favor, que a la hora de ir a comer, que no despotriquéis porque el tiempo hoy no es el mejor para tener que ir andando desde aquí hasta el Teatro Campos y otra preciosidad. Que paséis una jornada excelente, que os sintáis como en vuestra casa porque lo es de hecho y que en un futuro continúe con nosotros para volver a falta. Yo, sin más, Sorio Nac y Arantxa T. Rola. Hola, buenos días a todos. Yo soy Lucía González, soy la presidenta de Retinosis Ipuzco de Ipuzco. Y antes de que Arantxa ya presente el acto y que venga en las conferencias, quería decir unas palabras. Para vosotros hoy es un día muy especial, es un día de grandísima alegría. Arantxa, decía, por favor, ¿puedes hablar un poco? Tiene un poco más alto. ¿Ahora? ¿Me oís mejor ahora? Sí. Vale. Vale, bueno, os decía que yo soy la presidenta de Retinosis Ipuzco de Guisarra, que quería decir unas palabras antes de que Arantxa ya presente la asociación. Para nosotros es un día de celebración maravilloso y estamos encantados de que hoy nazca Retina Vizcaya. no nace solo, nace en el seno de la familia Belisare que es un nombre muy conocido ya dentro de la retinosis pigmentaria y de las distrofias de retina avala Belisare 20 años de trabajo en Gipúzcoa realizado por la Asociación de Retinosis Pigmentaria para dar apoyo y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen retinosis pigmentaria y otras distrofias de retina el nombre Belisare también habla de un intensísimo trabajo de sensibilización social para conseguir que se sepa que es la retinosis pigmentaria que se sepa que significa vivir con una enfermedad descapacitante como la que tenemos nosotros o la que puede causar otras distrofias de retina y también para que se entienda que no solo hay personas que ven bien ni otras personas que son ciudades fetales el fruto de este trabajo se ha conseguido sacar entre otras cosas se creó un cono que es el símbolo hoy en día de la visión en túnel que es el síntoma característico de las personas con retinosis pigmentaria el cono lo tenéis a Eros que dará Arantxa más pero ese es uno de los logros otro logro muy importante es un trabajo pionero en el estado un trabajo de sensibilización sobre la existencia de la baja visión desde el distintivo Tengo baja visión que pretende tanto explicar a la población que existen personas que no ven bien pero que no son ciegas totales y que ese distintivo se va para que se quiera reconocer para que su vida sea más sencilla porque la interacción con el resto del mundo sea más fácil y por supuesto Beguisare significa también un compromiso férreo con la investigación hace 8 años de la mano de Beguisare se gestaba el proyecto que hoy en día se está llevando a cabo en Diagnostia un proyecto de diagnóstico clínico que tiene un álbum molecular de la retinosis pigmentaria y bueno, con este apellido nace Retina Vizcaya esto es lo que hoy ponemos a disposición de Retina Vizcaya para que pueda trabajar desde el punto en el que nosotros Retinosis Vizcaya estamos ahora mismo y para que su punto de partida sea este y no el de comenzar sin ayuda y sin avales a partir de ahora es nuestro deseo y es nuestro propósito trabajar de forma coordinada y colaborativa para conseguir sinergias que nos permitan mejorar más aún la calidad de vida de todas las personas con distracias de retina y con baja visión en general de Kipuzkoa, Vizcaya y Euskal por mi parte nada más felicitar a Retina Vizcaya a regresar por su nacimiento que era muy muy esperado muy deseado por todo y desearos todo lo mejor soy una buenos días la verdad es que me sorprende pero me agrada muchísimo ver que ha venido tantísima gente a celebrar este día con nosotros y quiero agradeceros en primer lugar a todos los que habéis venido y que estáis aquí usados por la mañana con el día que ha salido tan malo y que a las que os habéis animado a acercaros quiero agradecer a José Mario Betrán de Vería las cálidas palabras de acogida que ha tenido como afición que estamos en su casa y al Colegio de Médicos porque nos está prestando muchísima ayuda no solo con las instalaciones sino con la difusión del evento gracias a Ichia también por los ánimos y a Begisare por el soporte porque sin el soporte de Begisare sin la trayectoria que llevan y sin toda la vida que sin duda voy a necesitar que me presten pues esto no habría sido posible voy a coger chuleta porque no quiero olvidar de ningún agradecimiento bueno, quiero agradecer también a los ponentes que van a estar hoy aquí por la mañana dedicándonos pues cada mañana de un fin de semana de su tiempo libre y por todo el conocimiento que nos van a regalar hoy aquí que espero que aprendamos todos muchísimo y a Cristina Díaz que es la vocalista de Dual Marillas que va a poner la rinda música a esta jornada que se ha desplazado desde Madrid también para estar por nosotros y por último gracias a todos y a todas los que estáis siempre todos los días cada año apoyándonos en todos los actos que hacemos y que no se suele ver pero que estáis todos aquí y los que no estáis también muchas gracias lo primero bueno, ya para que nos popáis cara y sepáis un poco quiénes somos los que nos hemos metido en este pequeño lío voy a presentaros a la Junta Directiva yo voy a ser la Presidenta Arantxa vamos a tener aquí David David Cotto es el Vicepresidente de Reina Vizcaya Begoña Ruiz Bego, eh Bego Ruiz es nuestra secretaria y Juncal Carasa va a ser la tesorera bueno, nosotros somos la Junta Directiva pero hay muchas otras personas que se han ido acercando y que nos han ofrecido su ayuda que quieren participar activamente y que también están hoy aquí presentes y les agradecemos también la ayuda que nos van a prestar bueno, yo un poco os he contado Itziar cómo surge la idea yo os voy a explicar más o menos, ¿no? cómo fue de dónde sale yo llevo igual que muchos de los que estamos aquí años colaborando con Benisar en Ituzcoa pues porque cuando te diagnostican de algo así la verdad es que es un momento muy duro en el que una de las necesidades que más tienes es conocer a otras personas que les pase lo mismo que a ti yo cuando conocí Benisar sentí esa acogida me sentí comprendida y además pude conocer a otras personas que hace que te sientas menos sola fue duro no voy a decir que no porque conoces gente que está en fases más avanzadas que en el momento en el que estaba yo y ves gente que ya necesita bastón o que necesita perroguía y por un lado pues es un shock es el espejo en el que ves tu futuro pero por otro lado fue una inyección de ánimo porque esas personas seguían adelante con sus vidas con alegría bromeando y no les paraba nada entonces es también una inyección de ánimo y mucha ayuda desde entonces pues ofrecí mi ayuda para colaborar como voluntaria como todos los de Benisar y que somos todos voluntarios es algo que no se ha dicho pero es una labor que se hace con el esfuerzo de muchas personas que lo hacen de forma altruista y bueno pues desde entonces colaboro con ellos la labor que ha hecho Benisar en estos 20 años en Ituzua es fantástica ya ha explicado un poco Itziar los logros que se han conseguido y bueno pues yo creo que cuando algo se hace bien tampoco hace falta inventar mucho más lo que hay que hacer es copiar y yo lo que quiero hacer es eso poder extender esa labor tan buena en Ituzua a Vizcaya que los aceptados de Vizcaya también tengan ese soporte y que además la sociedad Vizcayna también vaya descubriendo poco a poco una realidad tan desconocida como es la baja visión y las distrocias hereditarias de la retina entonces esa es nuestra intención trabajar en las tres líneas que trabaja Benisar por un lado con los socios dándoles apoyo recibiéndoles orientándoles hacia los recursos que se necesitan cuando de repente estás perdido porque te calles y no sabes qué hacer necesitas apoyo psicológico orientación laboral a veces formación cómo hago ahora con mi ordenador qué accesibilidad necesito implantar hay muchas cosas que parece que no existen pero existen y te pueden ayudar otra segunda línea de trabajo que tiene Benisare que también tenemos implantar en Vizcaya es lo que comentaba Itziar de la sensibilización hacer que la sociedad conozca que existen personas con esta patología qué es vivir con este tipo de distrocias y qué es la baja visión porque una de las cosas muy características de estas enfermedades es que no solo no se conocen sino que no se entienden a muchos no se nos nota en la mirada que tenemos un problema serio en la retina y es muy difícil de entender entonces no se puede conocer entender lo que no se conoce así que tenemos una labor grande de difusión ahí y la tercera línea comentaba Itziar también la investigación desde luego vamos a estar igual que estaba en Gisare y en Cuzpa volcados en apoyar en la mirada que podamos a los proyectos de investigación y al proyecto biodiversidad completo todo esto con el objetivo de mejorar la vida de las personas que padecemos estas distrocias de retina las tres líneas de trabajo al final conllevan a eso a que nuestra vida sea la visión en túnel que es una de las formas de baja visión ahora lo habéis visto en el vídeo y lo entendéis para que os hagáis una idea os voy a pedir que os lo pongáis por un momento en la cara vamos a hacer además una foto con todos los conos en la cara que es ya muy tradición y símbolo de Gisare esta foto solidaria en el día de la retinosis y aquí creo que voy a estar mucho más ¿estáis casando la foto? ¿estáis? sí venga aguantamos ahí un momento y así podéis moveros que podéis iros haciendo una idea de lo que es ver por este agujerillo y tenerte que mover así y llevar un cono las 24 horas del día nuestros tiempos en México y hace la noche ¡Gracias! ¡Gracias!